Bueno, ¿qué tal amigos? Vamos a ser un poquito rápidos. Nos encontramos en lo que viene siendo un camino ejidal, un camino ejidal que conduce del ejido el refugio hacia Miguel Hidalgo, a unos 20 minutos al norte de Ciudad Victoria de Tamaulipas, donde personal de la Comisión Estatal de Búsqueda para Personas Desaparecidas, pues hicieron un punto, hicieron el hallazgo de restos humanos en un terreno, pues monte vaya, en el monte. Tocó ahora el trabajo de la Comisión Estatal de Andar en Ciudad Victoria, se trasladaron a lo que es hacia el norte de la capital y al andar en este camino, allá dentro, digamos, dentro del monte, pues lograron encontrar los restos humanos de lo que podría ser una persona del sexo masculino. El trabajo, pues como le decimos, lo realizó la Comisión Estatal de Búsqueda para Personas Desaparecidas. Como le decimos, pues ellos hacen diferentes trabajos, ellos hacen diferentes agendas que, por ejemplo, se van primero a Amante, luego se van a Jicotencal, se van a Tampico, se van a Reynosa, Matamoros, todos los municipios del estado y tras ello, pues vuelven a iniciar. En este caso, pues regresaron, digamos, hacia Ciudad Victoria, vienen y se vienen, se trasladan hasta estos sitios, logrando encontrar un punto positivo donde, pues, se presume, como le decimos, que se trate de una persona del sexo masculino. Se presume porque trae una chamarra color oscura, ya no trae más, digamos, tejido muscular, el cuerpo, son puros huesos. Entonces, pues, para las personas que tienen gente extraviada, gente no localizada desde hace tiempo, pues, para que acudan, acudan a la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, aquí en lo que es la Avenida José Suleiman Chagnon, y procedan a solicitar, este, pues, el examen, presentar a ustedes el ADN, si es que no han acudido ante la Fiscalía, presente su ADN para que puedan, este, ¿cómo se llama? Pues, confirmar si es que ustedes tienen a un, perdón, a un, este, a un, a un, a un familiares desaparecido, pues, puedan confirmar que se trate de él. Como decimos, es una persona del sexo masculino, es, este, es una chamarra oscura, y, pues, ya, ya su cuerpo, ya no tenía tejido, solamente son los huesos, y, por consecuencia, como les señalamos, pues, eh, pues, va a ser difícil, lógico, identificarlo así, de esa forma, y, por lo tanto, eh, con el ADN que ustedes presenten, más aparte, hay que entender que hay otras personas, otras familias que sí han, sí lo han aportado, pues, de alguna manera tendrán una, una oportunidad, digámoslo así, de poder encontrar a este, pues, si desgraciadamente falleció la persona, pues, bueno, saber que su familiar han, han encontrado los restos. Se oye muy frío, muy duro, pero, este, en ocasiones como le hemos estado manifestando, y que lo ha estado manifestando también la misma Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, es de que es muy, muy importante, demasiado importante, que cuando ustedes presenten la denuncia de un ser querido que se extravió, pues, también aporten el ADN, el ADN para tener el 100% de la, de la probabilidad que se trata de su familiar, en dado caso de que encuentren algún resto ocio. Es así, es esto, eh, Ale, repetimos, esto es en el camino que conduce de elegido el refugio hacia elegido Miguel Hidalgo, a unos 20 minutos al norte de Ciudad Victoria. Hagan cuenta que toman lo que viene siendo la interigidal, de la interigidal se conectan al, a la otra interigidal que comunica de elegido Aquiles Cerdán hacia elegido el refugio. Hagan de cuenta que esto va saliendo la carretera a Monterrey, digámoslo así. Entonces, este, pues, como les señalamos, en este, en este, este día tocó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues, andar por este lado y encuentran un punto positivo, encuentran los restos de una persona del sexo masculino y, pues, bueno, proceden a solicitar el apoyo, en este caso al Departamento de Periciales y el Departamento de Homicidios, este, para que tomen cartas en el asunto, hagan el trabajo correspondiente, recojan los restos y, y en este caso, pues, bueno, en el banco, en el banco de ADN de la misma fiscalía, este, compararlo con, con, con las, con los ADN que, este, hay ahí, después de que las familias han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades. Esto, como repetimos, es en Ciudad Victoria, unos 20 minutos al norte de Ciudad Victoria, entre elegido el refugio y, este, elegido Miguel Hidalgo. Y, pues, bueno, amigos, hasta aquí nuestra información y esta información la sacamos después de que la, la vocería de seguridad pública la dio a conocer a través de sus redes sociales, la dio, tendrá unos 20, 30 minutos que lo hizo, nos vinimos para este punto, pues, preguntando, preguntando aquí a los, a los habitantes de la zona, les preguntamos si habían visto pasar a las patrullas, a los, a los elementos, ya nos dieron la dirección y, pues, bueno, afortunadamente, pues, dimos con ellos. Hay ocasiones en que sí nos lanzamos, digámoslo así, nos venimos, pero a veces fallamos en encontrarlos porque ya cuando, este, hay en ocasiones en que, pues, prácticamente se meten al monte, ya no los vemos, ya no, ya no supimos más de ellos, pero en esta, en esta ocasión, pues, es sobre el camino, es sobre el camino, pero el cuerpo se encuentra dentro del monte, en el monte, y, pues, bueno, este, vaya la, la reconocimiento, en este caso, también de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dado que, pues, encontraron, este, un punto positivo. Hasta aquí nuestra información.